Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, como os había prometido, aquí tenéis vuestro interactivo del domingo. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, a todos y a todas por todos los mensajes que me habéis dejado de amor, de cariño, de apoyo, de luz, de gratitud, millones de gracias. No puedo decir más porque es que no hay palabras, entonces como no hay palabras, solo quiero transmitiros que para mí ha sido como un viaje en el que he estado aquí acompañándoos durante tres años justitos, además, y bueno, y volveremos a ver, no, solo digo esto, voy a dejar el misterio ahí, que la magia haga su función, así es que vamos a estar interactivo, vamos a ver qué hay en el amor, en el aire, como os gusta siempre los domingos ver este tema, pues así os lo dejo para ver qué es lo que viene en los próximos días. A ver, aquí voy a hacer primero, digamos, como una especie de, bueno, una especie, voy a hacer una tirada para ver qué es lo que viene, qué es lo que hay, cómo están las energías, tengas pareja, no tengas pareja, estés con alguien, te guste alguien, no tengas absolutamente a nadie, y luego haré una canalización, ¿vale?, con el tarot de los vientos de la luz, que los tengo ahí preparados, y os sacaré como siempre un mensajito de los animales de poder, y de, y de, que nunca me acuerdo, pero hoy lo he traído, de este oráculo que se llama El retorno al amor, que es un oráculo de amor propio, como podéis ver aquí, esta es la diseñadora, no quería que se me fuese, porque siempre se me va la cabeza y no lo sé decir, y parece que es que no lo quiero decir, pero es que hoy expresamente he traído la caja para que veáis, por si alguien lo quiere comprar y le sirve de ayuda, pues ahí está, así es que venga, vamos a ver, opción amatista, la número uno, y he puesto la carta de la emperatriz en las tres, por si os puede guiar, la imagen, que ya lo hice una vez, y luego pues se me fue, porque la costumbre de hacer las cosas siempre igual, pero aquí tenéis, opción número uno, emperatriz de los vikingos, el tarot vikingo con la amatista, opción número dos, el tarot de las musas con la turquesa, piedra turquesa, y opción número tres, con el tarot con el que empecé, el tarot ilumina con la gata rosa, así es que tomad vuestro tiempo, ya sabéis que os dejo listas de reproducciones con más de 300 vídeos, hay un montón de información, así es que tómate tu tiempo tranquilamente, todos los vídeos que hago son atemporales, como podéis ver, muchas veces me lo decís, Marina estoy viendo este vídeo un año después y es justo lo que me está pasando, es que es así, los mensajes llegan siempre en el momento idóneo, en el momento perfecto, y si ves que hay algo que no resuena con tu realidad, que no va contigo, yo honestamente te diría que no hagas tuyo lo que no sientes tuyo, y ahora sí venga, vamos a empezar con la opción de la emperatriz esta que tenemos vikinga aquí, vamos a dejar estas dos, bueno las voy a meter por aquí en medio, que veáis que esto no hay truco, vamos a dejar aquí para que luego si tienen que salir emperatrices, que salgan por donde tengan que salir siempre ha sido mi intención y mi objetivo el empoderamiento, de la mujer o del hombre da igual, de la energía femenina que es tan necesaria, si es que empezamos por ti, vikingo vikinga, que has elegido esta opción, pero primero voy a sacar dos cartas del Naked Taro de este, de corazón desnudo, Naked Heart, para ver cómo está tu energía y con la otra parte, o si no tienes a nadie, cómo está, digamos, cómo se espeja o cómo se refleja la energía del amor, si viene alguien, si no viene alguien, vamos a ver, Amatista céntrate, respira tranquilo, tranquila, ya sabes que aquí siempre vas a recibir paz y amor y mucha empatía, así es que vamos a ver, Amatista, una para ti y otra para la otra parte, vamos a ver cómo está, si estáis alineados, si están las energías alineadas o cómo va esto, que muchas veces pensamos que sí y luego, venga, vamos a ver bueno, pues aquí ya salió el amigo de primeras y aquí, bueno, a ver, si no tenéis a nadie yo lo que siento ya es que o no habéis podido soltar a alguien de quien estáis como súper enganchados, que no hay manera esto un poco como de soltarlo, incluso puede ser que la otra parte te tenga de alguna forma, aunque tú no lo sepas en algunos casos también, con el pensamiento o con, sí, siento mucho que es así, como que no te suelta, tú, yo siento aquí que estás haciendo un ejercicio de autocontrol, de mantenerte en tu sitio, de decir, bueno, no, ya, hasta aquí yo manejo, controlo la situación, la otra persona también está igual, o sea, en plan ahí controlo, yo controlo, yo controlo, pero sí que siento que hay un gran deseo entre ambas partes, si no tienes absolutamente a nadie, has superado tu pasado y estás yendo a ver qué viene, yo lo primero que veo aquí es una relación modo pasional, así, o sea, una persona que te va a gustar muchísimo y ojo, porque te puedes enganchar a esta persona, ser consciente de ello, porque puede ser una persona que tenga ahí, digamos, un atractivo, un genesecua que te digas tú, ay, Dios mío, es irresistible, y entonces, pues ahí vas a intentar, yo te veo a ti, cómo controlar la situación, y si no es así, te están recomendando que lo hagas, como que no te tires ahí de boca a la situación, aunque te sea un poco difícil, porque el diablo siempre es una energía que nos atrae mucho, pero bueno, ahí estás tú fuerte, desde luego las dos energías son muy pasionales, o sea, son muy, muy, muy de me gustas mucho, me atraes mucho, yo me controlo, pues yo también, si tú te controlas yo más, eso también me ha dado como una especie de competición, o sea, es como, tú te vas a controlar, venga, pues aquí el rey del control soy yo, un poco manipulación puede haber de parte de la otra persona, en el caso de que estés con alguien, y hay manipulaciones, ojo, que son súper civilinas, que no te enteras, y están ahí, así es que, ojo, porque ahí lo tenemos, al señorito, bueno, y con la rueda de la fortuna, perdonad que me ría, pero es que esto es como, siento que es una lección, es como algo muy kármico, karmático, aquí vas a tener que aprender algo, por Dios, si es que esto, ya vamos a, ya veréis como esta tirada va a ser de las de fuego a tope, que va a salir aquí, pero ardiendo, a ver, como decía nuestra amiga Zoe, que nunca sé si es Zoe o Zoe, en inglés o en castellano, que no tengo toque, es que necesito tocar mucho las cartas, las cartas, para mí, cojo energía, aunque las esté viendo, sí que es cierto que me gusta tener todo ordenado, pero si las toco mucho, es porque me transmiten, también, por el sentido del tacto. Bueno, a ver, ¿qué viene para vosotros? Lo máximo que yo veo aquí, así, ahora os iré explicando, pero es una resurrección total, o sea, mirad este juicio como está representado, con esta chica alada, siento mucho que vais a tener un cierre de ciclo muy importante para vosotros, incluso en algunos casos, va a ser algo que os va a fortalecer de una manera brutal, o sea, como que ya estáis en un momento en el cual, si habéis tenido una relación o estáis en pareja y sentís que falta el romanticismo, o falta la pasión, o ha habido un distanciamiento con la persona de la que, o sea, por la que preguntáis, pero sentís todavía que hay ahí como una, es que hay mucho fuego, entonces es como una especie de sentir, de querer estar en casa, de haber sentido una pérdida muy importante, de incluso no disfrutar, de estar ahora mismo en un momento apático, en el que no estáis disfrutando realmente de la vida, por una traición o por una situación difícil que habéis tenido en relaciones, ¿vale? Esta carta me lo está marcando mucho, el tres de espadas, donde incluso muchos de vosotros o estáis en terapia, o estáis apoyándoos en gente, o estáis haciendo, digamos, como un trabajo para estabilizaros emocionalmente, y esto va a llevar, digamos, todo ese trabajo que estáis haciendo, porque sí que siento mucho que ha sido una relación para vosotros como súper especial, una relación que se siente, pues como de esas que dices, es que esta relación era como única, o era un, o a lo mejor no sé, es un ex o es una persona con la que has tenido una familia, y es tú, por así decirlo, es como tu persona, ¿no? Es la persona con la que has compartido un montón, en algunos casos, si no has compartido todavía tanto, y te gusta esta persona, ha habido ahí un impas, ha habido algo que realmente te ha dolido, de esta situación, puede ser incluso si no ha habido demasiada relación entre vosotros, palabras hirientes, en las cuales tú te has sentido mal, pero sí que aquí veo muchos casos que puede haber, o una reconciliación, si vosotros queréis, ¿vale? porque aquí siento la energía del fuego muy fuerte, como de ese ave fénix, que resurge, pero también con esta fuerza aquí, de autocontrol, y decir, no, ya no quiero más esto, en el caso de que, por ejemplo, estéis en situación donde os reconozcáis, que todavía hay cierto enganche con cierta persona, sí que veo que para vosotros va a ser como una especie de renacer, de decir, ahora ya sí, este ciclo que tenemos aquí con la rueda de la fortuna, esto que he vivido, esto que se me dio, ha sido un aprendizaje, ahora yo soy quien giro, o quien doy, digamos, carpetazo al asunto, porque esto me ha dolido un montón, y gracias a mi fuerza de voluntad, y querer estabilizarme, voy a resurgir, puede ser que se den conversaciones, también lo digo, o que esta persona vuelva a ti, para tener algún tipo de, bueno, pues ya sea de conversación, de dejar las cosas bien, si no es el caso, también puede ser que tú, en tu diálogo interno, digas, bueno, pues esto ya lo suelto, lo perdono, lo libero, he aprendido de esta situación, y me voy hacia adelante, porque yo lo que veo es mucha detención, con esta carta aquí, de la fuerza, de ir hacia adelante, vale, decir, ahora soy yo quien controla la situación, ahora soy yo quien coge, y, digamos, tira por tierra, todo lo que, lo que ya, no me vale para absolutamente nada, con el resurgir este, que veo fuerte y potente, del ave fénix, es que lo estoy viendo así, a esta chica, y en muchos casos, también siento, que ha podido ser una relación, esporádica, o de fines de semana, o de encuentros, no sé, pues entre amigos, que no ha tenido demasiado, a lo mejor, como relevancia, relevancia en el sentido de, ojo, voy a puntualizar, relevancia, en el compromiso, vale, como que ha sido algo, más bien efímero, y, y esto es, es la energía, que tenéis ahora mismo, vale, vamos a ver un poquito, fijaos, otra vez aquí, el diablo, veo que os alejáis, mira, veo que estos, estáis en un momento, en el cual, la apatía, es decir, mira, voy a tomar ahora un descanso, de todo esto, porque no, no quiero, no quiero meterme, en historias, donde siento, que me están dominando, de alguna manera, incluso tener, la sensación, de que, de que se están aprovechando, de cierta manera, de ti, vale, es como cuando, cedemos todo el poder al otro, y en este caso, sería también mucho, el cojo mi poder, recupero mi poder, y me voy, me voy, me voy, me proyecto, hacia futuro, es más, os veo ya, en una actitud, de, de querer moveros, hacia adelante, de querer tener, una victoria, o un éxito, en esta situación, o en la, o por ejemplo, en relaciones, sentimentales, vale, decir, bueno, pues ya, he aprendido, todo lo que, siento, que tenía que haber aprendido, hasta el momento, porque siempre estamos aprendiendo, pero, sí que es cierto, que lo que veo aquí, es mucho el, ya quiero cosas nuevas, o voy a ir hacia adelante, sí, además, va a ser con muchísima determinación, el querer una estabilidad, vamos a ver si aparece, uuuh, fijaos la magia, cómo, cómo va, vamos a ver si aparece, los enamorados, vamos a ver si aparece, pues sí, aparece, aparecen los enamorados, una persona, puedes estar eligiendo, entre, quedarte, dónde estás, porque muchas personas, también, bueno, pues, eligen, esto siempre lo digo, aquí cada uno, al final, hace lo que, lo que quiere, pero, sí que es cierto, que me, me vuelve a marcar algo, por eso voy a sacar una carta, a ver la siguiente carta, de los arcanos mayores, que me sale, con ese darot, para ver hacia dónde va, porque sí que veo, que puede ser alguien, que ya sea de vuestro pasado, que me marca mucho, pero si no es nadie de vuestro pasado, es alguien, que os gusta mucho, o que os va a gustar mucho, y vosotros aquí, lo que vais a defender, a capa y espada, es que, o hay estabilidad, o no, o no hay juego, o sea, porque eso es lo que siento, vale, como que ya os estáis proyectando, hacia, un nuevo comienzo, incluso en vuestras vidas, de decir, es que ya quiero algo estable, y no quiero, no quiero líos, si es alguien de vuestro pasado, si estáis pensando en alguien, y todavía hay, por ahí, energía, como digo yo, residual, de alguien, esta persona, os espía, os mira, quiere saber de vosotros, de alguna forma, puede ser, que en algunos casos, esté, en la lejanía, no sé, en otro país, en otra ciudad, o que por redes sociales, o por, digamos, sí, por redes sociales, os, digamos, que, sienta esta persona, que tiene el poder, de, saber de vosotros, sin que vosotros, os deis cuenta, así es que aquí, hay mucho de, de estar ahí, observando, a ver, qué hacer, aquí, mira, aquí veo claramente, enamorados, y rey, y reina de copas, una pareja, una pareja, una unión, donde, es el, o sea, la parte, voy a decir, la parte masculina, por eso hay dos chicas, o dos chicos, o dos chiques, digamos, quien tenga más energía, masculina, le está dando más, la espalda, vale, al, a la parte emocional, en cambio, vosotras, estéis mirando, o la parte femenina, está mirando más, hacia esa parte emocional, que queréis unir, es como siento aquí, como queréis unir, la parte emocional, con la estabilidad, vale, estaba buscando, el tercer arcano, ya salió el ermitaño, siento que, lo que, lo que vaya a pasar ahora, es por ejemplo, si viene una persona, como muy, ahí, que quiera, ir rápido, por este ocho de bastos, o que aparezca, o reaparezca, si es alguien, de vuestro pasado, aquí va a haber, una especie de parón, y yo siento, que este parón, con esta fuerza, vais a ser vosotros, que vais a poner, un freno, vale, incluso, si empecéis, a conocer a alguien, vais a tener, la sensación, vais a querer, que las cosas, vayan como, más, pausadas, vale, más pausadas, incluso, podéis sentir, que hay una especie, como de parálisis, en, en, en el momento, actual, de cómo se están moviendo, las energías, pero esto no es malo, vale, porque el ermitaño, si bien habla, de que, se puede estar, paralizando, es que yo, ahora mismo, si que en este tarot, miro más, las runas, pero, como os decía, si bien, podéis sentir, que se está paralizando, la situación, yo siento, que es, más bien, para, mirar, dentro de, vosotros, que es lo que, realmente, queréis, materializar, con este as de, de, pentáculos, vale, es como, ya no me valen historias, ya no me valen atracciones, ya no me vale, el rollete de turno, ya no me vale eso, y, incluso, si se te presenta, una persona así, siento, que no lo vas a, o sea, que le vas a parar los pies, vale, que vas a hacer, como una especie de, no, perdóname, pero esto, no, no quiero esto, va a ser algo así, lo siento muy así, vamos a ver en canalización, a ver qué te dicen, bueno, estás en un momento ya de actuar, tienes que coger un camino, utiliza tu inteligencia, sea objetivo, objetiva, las cosas se van a acelerar, mira, una cosa importante aquí, que estoy viendo, si por lo que sea, vas a alguna reunión, sales con amigos, no sé, te reúnes con gente, y ahí, te encuentras con alguien, vale, te estarían diciendo, que utilices, la, o sea, que seas lo más, frío de mente posible, o más fría de mente posible, en algún tipo de encuentro, que puedas llegar a tener, incluso, con esta persona, si es una persona ya, que está en tu vida, o que te la puedes encontrar, o, que pertenezca, a tu familia, por ejemplo, si es tu pareja, y están las cosas, un poquito regular, te están diciendo, que aquí la objetividad, el hablar con claridad, el dejar las cosas, súper, vamos, cristalinas, te va a ayudar, a que, a que no te, a que no estés confusa, a que no te, que no te confundan, sería, o sea, sé lo suficientemente, clara en tu pensamiento, para que nadie externo, te confunda, vuelve a salir mucho, de la apatía, la desgana, bueno, la mejor manera, reflexiona, sobre tus relaciones, reflexiona, sobre la idealización, a lo mejor, que has podido, tener, con ciertas personas, o, en tus relaciones, por querer, que sean, de una manera, que a lo mejor, no estabas viendo, realmente, con claridad, y luego, te has decepcionado, aquí es una cuestión, de mucho, de reflexión, vale, y también, para recuperar, como tu independencia, tu alegría, tu bienestar, digamos, tu movimiento, con tu fuego, con la energía del fuego, que es la que también, moviliza muchísimo, los temas amorosos, es la energía, que nos hace, volver otra vez, a recuperar, la chispa, vale, y aquí, aquí sí que siento, que es a través, de que dejéis ir, muchos pensamientos, vuestros, de cómo, a lo mejor, idealizabais situaciones, sí, esto es un cambio, siento mucho, como una especie, de cambio, de creencias, cambio de, incluso, vuestro, vuestra, propia transformación, que podéis estar viviendo, de decir, ya no quiero personas, que vengan y van, necesito un cambio, en mi vida, esto es como una especie, de muerte y renovación, ya, estoy en un proceso, en el que quiero, otro tipo de cosas, ya no me vale, digamos, el ser una opción, o el quedarme, como una opción, y no saber, si la otra parte, está disponible o no, para eso, voy a tener, la fortaleza, y la fuerza, para controlar, esta situación, que nos vuelve a marcar, otra vez aquí, controlar la situación, siento que es más bien, como un compromiso contigo, vale, fíjate claro, un compromiso contigo, para conectarte, para conectarte, de corazón, con realmente, una figura, que sí, que también esté, alineada, en la frecuencia, digamos, del amor, que a lo mejor, sea una persona, sí, sobre todo, totalmente, o sea, muy, muy emocional, no os digo, que sea, a ver, un desborde, de emociones, y que no se sepa gestionar, porque para nada, es una persona, que sabe controlar, muy bien, su parte emocional, pero, sí que es una persona, empática, así que veo, que es, hay aquí, un nuevo inicio, vale, un, incluso, que esta persona, que aparece, en tu vida, te puede, renovar, la idea, fíjate, renovar, y el juicio, totalmente, otra vez, igual que aquí, la idea, de lo que son para ti, las relaciones, incluso, llevar, como, como te diría, a través de un cambio, que vas a provocar tú, como ir, o subir, un escalón, en tu propia, evolución, a nivel de relaciones, para decir, bueno, ahora me conecto, después de esta transición, tan fuerte, y de este dolor, y de este, de estos bloqueos, de no saber, donde estoy, un poco, parado, parada, ahora sí que veo, que es el momento, en el cual, me abro de corazón, aparece, una persona, que sí que siento, que es una persona, que está muy conectada, emocionalmente, con la que vas a emprender, un nuevo camino, y este juicio aquí, el carro con el juicio, para mí, es como, un, una liberación total, de irte, de estas, situaciones, con personas, controladoras, o muy, muy, muy pasionales, muy de apego, mucho de, del decir, es que no, no puedo soltar esto, sí que lo vas a soltar, ya te lo digo yo, que lo vas a soltar, y en el momento, que lo sueltes, y que te conectes, con tu fuerza interna, y con tu corazón, aquí aparece, un rey de copas, que es una persona, muy empática, emocionalmente, es una persona, que le gusta el hogar, hogareña, que le gusta estar en familia, con la familia, o incluso, si estás tú con él, que tú seas como, su familia, vale, y con quien, siento que vas a empezar, algo nuevo, es que me da la sensación, de que es algo nuevo, ya sea porque sea, una renovación, de vuestro vínculo, si estáis juntos, o un nuevo capítulo, después de esta Venus retro, que hemos tenido, tan potente, o que sea, si no tienes absolutamente a nadie, una persona de verdad, con la que tú vas a decir, bueno, pues, esta persona ya representa, un nuevo capítulo, en mi vida, es como, haber dejado atrás, un, un tipo de relaciones, un poquito, como suele decir, tóxicas, por ese apego, y ya con esta persona, sí que decir, bueno, ya es, ya tengo aquí, lo que yo quería, lo que mi corazón, anhelaba, de alguna manera, vamos a ver, qué animal de poder, te sale, mira, qué bien, me encanta, el conejo de la suerte, te ha salido, es un momento, ahora mismo, te están diciendo, que es un momento, de suerte para ti, así es que, no dejes de salir, si estás, por ejemplo, queriendo atraer, a nuevas personas, salir, o si no te apetece salir, porque estás en un momento, como más introspectivo, yo te diría, al menos, que te reúnas, con personas, que eleven, también tu frecuencia, ya sea, en un retiro, ya sea, haciendo yoga, meditaciones, o con gente, que vibren, en la misma sintonía, que tú, pero aquí es muy importante, también, que sepas tú, salir, digamos, como de un encierro, con ese ermita, que veíamos aquí, y esto, no significa, que no reflexiones, porque el ermitaño, también te está diciendo, reflexiona, pero no dejes de salir, no dejes de mover, tu fuego, vale, en actividades colectivas, o con amigos, que te puedan, digamos, activar, y claro que sí, te estás, estás constantemente, expandiéndote, estás creciendo, y vas a ver la luz, de este sol, que va a venir para ti, yo siento, que para ti, el tema, de las relaciones, y el amor, ha sido un aprendizaje, total, en estos últimos tiempos, por así, expresarme, porque a lo mejor, hay personas que, bueno, esto es muy relativo, lo del tiempo, vale, pero aquí sí que veo, que vas a, a plantar tus raíces, en el sentido, que vas a decir, ya es, o sea, ya, ya me estoy viendo crecer, sé lo que quiero, sé lo que no quiero, y, y en el momento, que te conectes, con esa frecuencia, lo puedes hacer, a través de, de, de un montón, de, de cosas, puedes hacer, puedes estar en terapia, puedes hacer meditaciones, puedes hacer, un millón de cosas, te digo yo a ti, que saliendo, de las cartas, que te han salido, vas a atraer, por vibración, a una persona, con la cual, tú vas a, va a ser, como una especie, de impas, lo de antes, y lo de después, y va a ser, felicidad máxima, con este sol, si, fuera bloqueos, fuera gente, que viene y va, y ya, conectarnos, con esta energía, del amor, que es el sol, así es que amatista, no me puedo alegrar, más por ti, de verdad, te lo digo, espero de corazón, haberte servido, de ayuda, con esta lectura, ya me lo dirás, en comentarios, desde aquí, súper agradecida, por tu presencia, te mando, un abrazo, enorme, y deseo de corazón, que tú y los tuyos, sigáis, súper bien, turquesa, vamos a ver, qué hay para ti, qué viene para ti, vamos a sacar primero, dos cartitas, para ver, cómo está tu energía, y la de la otra persona, si existe una persona, o si no, hay nadie, qué es lo que se puede, qué puede estar viniendo, a tu vida, a nivel, de lo que estés, vibrando tú, vale, venga, vamos a ello, concéntrate, respira, tranquilito, tranquilita, aquí vas a recibir, amor siempre, vamos a ver, tu energía, y la energía, de la otra parte, esta, venga, guau, mirad los colores, bueno, qué te pasa, turquesa, te siento, o sea, tú estás, en parálisis total, y aquí tienes un sol, que viene, que viene, o que está, o que quiere, también siento, que puede ser, que a lo mejor, estés en una situación, donde sientas, que, lo que sea, que esté relacionado, con situaciones amorosas, o sentimentales, requiera, de una especie, de sacrificio, o necesites, digamos, cambiar la perspectiva, de cómo estás viendo, la situación, del amor, en general, es como si, te hubieses dado, también, siento, que muchos de vosotros, puede ser, que os hayáis dado, como una especie, de tiempo, de decir, bueno, me voy a, voy a parar, voy a, voy a ver, qué es lo que está pasando aquí, pero la otra parte, si hay otra parte, desde luego, es una parte, muy armoniosa, muy, con mucha calidez, vamos a ver, estoy intrigada, cómo han salido, estas dos cartas, tan dispares, y que sobre todo, te represente a ti, pues por lo general, el consultante, bueno, por lo general, no, qué tontería acabo de decir, depende de cómo estés, pero sí que es cierto, a lo mejor, por las consultas privadas, sí que es cierto, que bueno, que por, que por lo general, el consultante, es quien está un poquito, más pendiente, del otro, aunque aquí siento, que, que a ti te veo, en un momento, de, de querer parar, una situación, de querer, estar también, más tranquilo, más tranquila, ver las cosas, desde otro punto de vista, desde luego, si estás en pareja, o tienes a alguien, en la otra parte, te valora mucho, y valora mucho, el, la calidez que tienes, y si no tienes a nadie, lo que vas a atraer, o estás atrayendo ya, a tu vida, va a ser algo como, muy, muy bonito, o sea, va a ser una energía, muy incluso, que puede empezar, como, desde una amistad, o que conozcas, esta persona ya, y, y sea una energía, como muy juguetona, una energía muy, no infantil, sino muy pura, muy pura, muy bonita, muy de luz, paje de materiales, cinco de voces, bueno, si aquí, prima ante todo, la estabilidad, el, siento que es como, la necesidad, de una ofrenda, de algo estable, los conflictos, mira, aquí hay una hoja, hay una hoja, una ramita de olivo, el olivo, es muy bueno, para desbloquear, muchas cosas, da buena suerte, y también, es un gran protector, son muchos rituales, o trabajando con velas, se unge la vela, en aceite de oliva, con sal, para proteger y limpiar, si te sirve de algo, lo que te estoy diciendo, hazlo, una vela blanca, para quitarte conflictos mentales, que puedas tener, o peleas, o disputas, porque fíjate, aquí ha salido otra vez el sol, y siento que, que tú misma, de alguna manera, estás bloqueando, o hay un bloqueo fuerte, con la energía del amor, porque puede ser, a lo mejor también, que tengas el chakra cuatro, un poquito cerrado, por una situación, de abandono, o de haberte tenido que marchar, de una situación, o que hayas sentido, que te dejan, aún habiendo emociones, en el, digamos, en, en la relación, o en lo que estabas viviendo, siento mucho autocontrol, aquí, siento mucho bloqueo, mucho autocontrol, pero te están diciendo, que te tienes que abrir, más emocionalmente, incluso, mira, si tienes, por ejemplo, cerca de casa, o tienes la oportunidad, de ir a una fuente, un río, un mar, si no tienes, absolutamente, nada, cerca, no puedes, en la ducha, en la bañera, conéctate, con el elemento agua, tienes que abrir, más tu corazón, es que siento, como aquí, si hubiese un bloqueo, muy fuerte, del chakra cuatro, bueno, del tres, del dos, el tres, y el cuatro, por, sensación de, o sentimiento, de, de abandono, entonces, es algo, que veo, que, que deberías, trabajar, un poquito, en ello, abrir tu corazón, confiar, más, y protegerte, también, si había situaciones, con alguien, o, algún tipo, de conversación, incómoda, siento, también, que es el momento, de reparar, pero, reparar, para ti, sobre todo, vale, de, de intentar, calmar, tu, tus ánimos, porque aquí, hay como una especie, de, siento mucho bajón, como si no tuvieras, no sé, como si, como si sintieras, que no hay, ya oportunidad, en el amor, una especie, de desesperanza, grande, y te están diciendo, que no, que en medida, que tú te conectes, emocionalmente, contigo, fíjate, lo que anhelas, se presenta, lo que no tienes, se presenta, que es el sol, la ha salido dos veces, y además, tal y como, te lo estoy leyendo, bueno, si has estado, en una situación, donde han habido, más personas, incluso familias, envueltas, y esto, es lo que tú, sientes, como, como este, abandono, como esta situación, un poquito, de, bueno, de, me voy, me retiro, o la persona, que me gusta, o con la que, tengo algún tipo, de conexión, se retira, te están diciendo, que con tu propia intuición, esta carta, me encanta, en este tarot, vas a poder, saber, ver, muchas cosas, que a lo mejor, hasta este momento, no estabas viendo, y también, el colgado aquí, nos estaría hablando, un poquito de eso, de el, lo que te decía, al principio, del cambio, al girar, la perspectiva, de cómo estabas viendo, la situación, o las cosas, también va a despertar, en ti, una conexión, muy fuerte, a nivel de intuición, para que tú, puedas percibir, que era lo que, realmente, estaba pasando, en todo esto, para que saques, como una verdad, así lo siento, para que recuperes, esta fuerza, este brillo, la reina de inspiración, al lado del sol, siento que, que, que necesitas, fíjate, si necesitas, una renovación, total, un cambio, un cambio, una transformación, un dejar ir, y ya, incluso, cosas, que hay en tu cabeza, que te están, son como, telarañas, 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 que están ahí, como, no sé, como que te están, impidiendo ver, ver las cosas, con, con total claridad, y fíjate, en el momento, que tú, te conectes, con esta intuición, con este, otra vez, con este motor, este fuego, esta calidez, que todos tenemos, que es el corazón, y hagas esta transformación, incluso, si ya la estás, teniendo, entra en tu vida, una energía, súper amorosa, si es que lo veo, totalmente, por todos lados, con mucha, estabilidad, aquí hay una unión, la papisa, y el papa, que va más allá, de lo terrenal, se te va a dar, lo que tú, tanto, anhelabas, así es que, quédate, tranquila, o tranquilo, porque aquí, vas a tener, digamos, como, tu recompensa, así lo siento, porque siento, también, que has trabajado, mucho, o que has puesto, mucho esfuerzo, en situaciones, de vínculo, y sobre todo, si has estado, con una persona, que tenía otra opción, o incluso, a lo mejor, tenía familia, o tú tienes familia, aquí vas a poder ver, una verdad, pero vamos, de estas, que ya no se pueden esconder, de esto que dice, ya no me puedo hacer, el tonto, o la tonta, ya lo he visto, y ahí es cuando, viene la transformación, y se, y digamos, como, que aparece, o más bien, atraes, esta energía del papa, con el sol, que yo, aquí sí que veo, una unión, estable, y duradera, y comprometida, a la que te ha llegado, o sea, a la que te ha costado, mucho, esfuerzo, llegar, vamos a ver, qué te dicen, en canalización, vete, de lo que te pesa, cambia, otra vez, el colgado, cambia la visión, que tienes de las cosas, aclara tu mente, vas a resolver en nada, esto que te acabo de decir, lo vas a resolver en nada, vas a ver una verdad, pero, súper, súper, súper clara, la oportunidad, te va a llevar, por justicia, la oportunidad, que tú estás esperando, de estabilizarte, te llega, por justicia, es algo que te mereces, esa estabilidad, esta persona, vale, que puede parecerte, a lo mejor, inicialmente, como un poquito, que va lenta la cosa, pero, viene lenta, pero viene estable, sí, después de un tiempo, otra vez, siento aquí, que las energías, pueden haber estado paradas, mucho tiempo, causándote, mucho conflicto, por no saber, a lo mejor, lo dejo, me voy, incluso, muchos de vosotros, habiendo estado, en terapia, o pidiendo ayuda, o apoyándose, en los demás, y aquí, tienes mensajes, que llegan a ti, tienes oportunidades, de, lo siento mucho así, como de, un amor estable, un amor estable, wow, un amor estable, turquesa, que te va, súper encantar, sí, 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 fíjate, sí, deja que entre, deja que entre, deja que entre, el fuego en tu vida, conéctate, con las energías, del amor, aquí tenemos, a dos personas, vamos a ver, qué pasa aquí, a ver, qué pasa aquí, con estos dos, que salen, vamos a ir viendo, vale, vale, porque ya, estoy viendo aquí, el panorama, si hay alguien, con quien, tú has estado, que tiene familia, esa persona, puede ser, que te considere, como una especie, de opción, por el momento, el momento, porque, está muy cómodo, muy cómoda, donde está, vale, y te vea, como, pues como, la persona, que le da, la vida, a él, vale, pero aquí, hay otra persona, para ti, que siento, que si tú, de alguna forma, con esta muerte, que salió, transformas el vínculo, o la idea, que tienes, de cómo, son las relaciones, o cómo, te han, sucedido, las cosas, y te conectas, más, con lo que, de verdad, quieres, y trabajas, en conectarte, contigo, con decir, con ser honesta, tener empatía, y compasión, contigo, y decir, bueno, yo, si soy una opción, ya no lo quiero, si esta persona, tiene alguien más, y no se decide, no lo quiero, porque aquí, tienes, una situación, de enamorados, que ya te digo, que si estás con alguien, y es alguien, que no se decide, la que se tiene que decidir, es tú, y si no estás con nadie, en el momento, en el que empieces, a conectarte, contigo, aparece, aparece esta oportunidad, hay algo, que tienes que soltar, de tu cabeza, sí o sí, o alguien, algo, porque me puede ser, perfectamente, un patrón, repetitivo, constante, de, que no me sale, que no vienes, que no apareces, que, si te quedas, en ese bucle, entonces, sí que no lo vas a, atraer, porque estás todo el tiempo, en la negatividad, tienes que ver este pájaro blanco, no todos los negros, conéctate con la ley, de la atracción, vale, o con pensamientos positivos, para que tú tengas, esta oportunidad, de generar una base, sólida, estable, con alguien, que sí, te sea recíproco, con alguien, que te encante, pero te sea recíproco, fíjate, una oportunidad, de comenzar algo nuevo, de verdad, que te superencante, hoy, el amigo salió, si tienes a alguien, en tu vida, bueno, ya no voy a sacar más, porque esas tres cartas, ya me lo acaban de decir todo, si tienes a alguien, en tu vida, con quien todavía, hay, una situación, de enganche, de no saber, de dualidad, de, sí, pero no, de, que a ti, te produzca, una inestabilidad total, es el momento, otra vez, y la voy a sacar, para que lo veas, de que cojas, esta papisa, de que integres, de verdad, esta, maestría, que tú tienes, esta capacidad, visionaria, y que digas, ya no quiero nada más, en lo oculto, ya no quiero nada más, que sea, una tentación, y luego no me lleve, a ningún sitio, porque no te olvides, que aquí tienes un sol, no te olvides de esto, ¿vale, turquesa, tienes que soltar, todavía, cosas negativas, que hay en tu, entorno, que pueden estar, impidiendo mucho, de verdad, lo más empática, posible contigo, y saca, ese brillo, que tienes, esa fuerza, esa valentía, si le tienes que decir a alguien, mira, ya no quiero más, con la muerte que vimos, ya se acabó, o sea, esto ya ha llegado a su final, porque no es lo que yo quiero, no quiero esta tentación en mi vida, no quiero, yo lo que quiero es esto, una unión recíproca, porque si no, me desestabiliza un montón, te están diciendo, aquí, no yo, que es el momento, es el momento ya de, de desechar, de elegir por ti, para ti, lo que es bueno para ti, vale, turquesa, vamos a ver, qué animal de poder, y qué mensaje, te da el oráculo, este maravilloso, del retorno al amor, a nuestro amor, claro, es que totalmente, hay como, ¿qué es esto? ¿un castor? creo que es un castor, sí, ¿castor una nutria? no lo sé, un castor creo, bueno, en cualquier caso, lo primero, que tienes que, que te dicen, vale, que acojas este animal de poder, es que lo primero para ti, es que te des tu propia, estabilidad emocional, vale, que creas, que crees, de crear, no de creer con el pensamiento, de crear, que crees, un, digamos, una estabilidad emocional, en tu vida, donde tú, puedas estar cómoda, puedes estar a gusto, y tengas un pilar de seguridad, sin necesidad, de otro, esto va a ser crucial, para ti, vale, porque vas a estar vibrando, desde la seguridad, y desde lo que es bueno, para ti, y fíjate, todo lo que te he estado diciendo, y bueno, pues, con esta turquesa, y este mar azul, le decimos al pasado, que aprendemos de él, pero, que lo tenemos que dejar ir, así te lo están diciendo, no me voy a enrollar más, porque creo que está, súper clara, la tirada, no te olvides de esto, que lo quiero, quiero que lo veas ahí, o sea, no te olvides de esto, porque, esto es lo que viene para ti, si le dices al pasado, hasta luego, Mari Carmen, que nos vamos, y queremos, lo nuevo, en nuestra vida, aprendemos del pasado, agradecemos, soltamos, y confiamos, y sobre todo, la estabilidad, que no se te olvide, este animal de poder, viene a través de ti, cuanto más estable estés tú, más estable, va a ser la, la energía que atraigas, vale, aprendemos de estas, codependencias, o de estos, estas relaciones, que nos tienen, digamos, enganchados, y, vamos hacia adelante, turquesa, vale, así es que, espero de corazón, haberte servido de ayuda, con esta lectura, de verdad, que infinita gratitud, por estar aquí, presente, te mando, un abrazo, súper fuerte, muchísimos, muchísimos besos, para ti, y los tuyos, y que estéis, de verdad, de corazón, genial, agata rosa, vamos a ver, agata rosa, una carta, para ti, y otra carta, para la otra parte, a ver que, cómo están las energías, que vaya intensidad, de interactivo, desde luego, esto, está siendo, por todo lo alto, vamos a ver, agata rosa, si tienes a alguien, pues piensa en esa persona, si no tienes a nadie, pues simplemente, ábrete a recibir, vamos a sacar, esta carta es para ti, y esta otra carta, que voy a sacar, va a ser, ya sea para otra persona, si la tienes, o si no la tienes, o si no la tienes, para ver, qué energías, estás atrayendo a tu vida, o puedes atraer, en un futuro inmediato, vale, futuro inmediato, para mí, es como un mesecito, vamos a ver, vamos a ver, wow, madre mía, pues me encanta, porque además, fijaos en los colores, veis, y esta carta, solo está en este tarot, porque se llama así, este tarot, The Naked Heart, y es como, bueno, veo aquí, dos energías, súper, súper similares, realmente, puede ser incluso, que tú, por tu parte, tengas que decidir, dentro de una situación, desde tu corazón, porque es el que, el que manda, aquí manda mucho, el corazón de las dos partes, y la decisión, está en ti, Agatha, ay que me encanta, esperemos, por Dios, que siga así latinada, elige con el corazón, elige con el corazón, aquí tienes, del otro lado, un corazón con patas, como se suele decir, si, la energía de, y si no tienes a nadie, la energía del amor, está waiting for you, ahí a tope, esperándote, si, lo siento un montón, y además, con, con el completo, de lo que tú quieras, o sea, no va a ser un, un vaivén, ni nada así, no, 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 va a ser algo, siento como, muy, muy estable, muy de corazón, muy honesto, un, una persona, que ya esté en tu vida, presente, o no, va a ser una, digamos, como una persona, que te va a querer, envolver, siento así mucho, hay círculos, vamos a ver, cuando tenemos cinco, una más, venga, una más, toco un montón, las cartas, porque, ya lo, creo que lo he hecho, en la primera opción, la segunda se me olvidó, porque siento cosillas, cuando las toco, por eso siempre estoy, pim, 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 alegría viene para ti, disfrute, goce, gozo, perdón, que goces, iba a decir, que goces, que goces, que te lo pases bien, que te diviertas, esto es, vamos, sí, situaciones en los que tú, has podido sentir, que no te han valorado, que has tenido, algún conflicto, con alguien, ya sea de disputa, peleas, porque no te valora, porque no te, no, sí, porque no, porque tú sientes que no, buah, es un momento colectivo, tan potente, que aquí siento, que van a haber conversaciones, conversaciones desde el corazón, mucho me viene para renovar, para renovar algo, incluso algo que sentiste perdido, ya sea porque quieras volver a estar con alguien, o en su defecto, porque a ver, esto como, como decimos en el canal, es el plutonazo, ¿vale? El plutonazo es cuando tenemos una experiencia, que es devastadora, no tiene otra palabra, no la puedo adornar, no la puedo poner happy flower, porque no es así, aquí está Plutón, y aquí está un eclipse, en los momentos de eclipse, son momentos muy, muy energéticamente, muy fuerte, donde, digamos, la vida, nos guste, o no nos guste, nos pega un guantazo, y nos dice, vale, si estás alineado, por ahí vas, si no estás alineado, vas a sentir, que te lo quitan todo, o que te deja la pareja, o que te hace, no sé, lo que sea, por estar apegado, porque Plutón se queda apegado, a las cosas, quiere tener el control, quiere quedarse ahí fijo, pero también quiere limpiar, y quiere eliminar, lo que no vale, entonces, por eso te digo que, en muchos casos, puede ser, que ahora, bueno, ahora en un par de meses, que empezamos temporada de eclipses, puede ser que tengas, una renovación, en tu vínculo, con este eclipse, que estamos viendo aquí, incluso que alguien de tu pasado, o con quien tengas, alguna situación del pasado, vuelva, para, digamoslo así, reconciliaros, que eso, ojo, no significa, que vosotros queráis estar, con esta persona, vale, pero puede ser, es una opción, que la veo aquí, bastante, viable, y es una opción, para las personas, que dicen, va, ya ha pasado, pisado, esto es una oportunidad, de renovación tuya, vale, donde si veo, que aquí, por este corazón, aunque no aparezca, una figura, que ahora vamos a ir viendo, una figura como tal, pero si la energía, es como después, de una gran transformación, después de un, un gran golpe, incluso, de una, de una retirada, que puedes estar, experimentando, decir, bueno, me voy, estoy solo, o sola mucho tiempo, o he necesitado, un tiempo de sanación, para mí, darme mi tiempo, porque no he sido, valorada, o valorado, como yo, sentía, que debía haberlo, sido, y esto, ha ocasionado, muchos conflictos, muchas peleas, celos, enfrentamientos, ahora es el momento, en el cual, yo siento, que después, de esta experiencia, que es dura, pero es renovadora, tú vas a poder, digamos, volver a creer en ti, volver a ver oportunidades, en el amor, donde a lo mejor, ya, dabas como por, como decirte, sobre todo, es una cosa anímica, es una cuestión, de ánimo, es una cuestión, de estar muy bajito, de ánimo, muy bajita, y decir, ya es el momento, en el que, me, viene a ti, alguien, con quien establecer, sí que es cierto, algo sólido, vendrá lento, sí, puede ser que venga, a través de un viaje, a través, que ahora mismo, esté, en la lejanía, o que, tengáis que desplazaros, aunque sea mínimamente, algo, para poder veros, sí que sea alguien, a lo mejor, que, tiene una cultura distinta, o tiene una manera, de ver la vida distinta, a la tuya, una persona expansiva, una persona, que, es como todo lo que toca, lo expande, es, muy, una persona generosa, siento, muy espiritual, en algunos casos, también filosófica, como que, está conectado, mucho, también, esta persona, con el universo, aquí, muchas estrellas, si veis, este hombre, está aquí mirando, este caballero, mira las estrellas, y que vemos estrellas, siento mucho, esa conexión, de, como de, estaba escrito, en las estrellas, la rueda, la fortuna, ya, nos lo cierra, voy a ver, voy a ver más aquí, si en algún momento, has tenido algún tipo, de situación, ya sea tu pareja, ex, o, estés viviendo, la carta, o sea, conflictos, con, digamos, tu nivel emocional, como que, parezca que tus sentimientos, o tus emociones, no importan, porque la otra persona, a lo mejor, esté más ocupado, en el trabajo, en, en su mundo material, en el dinero, en su propia estabilidad, incluso en el físico, porque ha tenido, no sé, alguna, algo, y esté, en lo que es la materia, en la materia también, nuestro cuerpo, aquí hay una especie de, lo veo como de revolución, o sea, de, sí, es que es como una especie de cambio, la rueda, la fortuna, el loco, va a ser como una especie de, de agitamiento, para que, siento mucho, porque para que pueda entrar, alguien nuevo, o esta persona, que tú tienes delante, a través de conversaciones, como hemos visto, o a través de, de acercamientos, desde, más desde la empatía, podáis tener, digamos, como una especie, de nuevo vínculo, donde esta persona, va a tener que decidir, va a tener que decidir, y ojo, tú también vas a tener que decidir, porque los enamorados aquí, que son las decisiones, te salió a ti, porque es una situación, en la cual ya, el bucle, es como muy bucle, lo que estés viviendo, es como algo, que parece que no tenga fin, y aquí, entra, entra, entra una nueva persona, entra un, una nueva energía, o una persona, que ya está en tu vida, como renovada, que fíjate lo que te digo, le da, yo creo que hasta, ansiedad, mirar en el futuro, si pone sus emociones ahí, ojo, que aquí salió el corazón, es una persona, que puede sentir mucho, y que aparentemente, no lo parezca, hay personas, que se ponen muchas máscaras, el mundo, esto quería sacar tres más, aunque ahí hubo un tres de copas, que se dio la vuelta, puede ser que estéis en situación, donde haya terceras personas, por un lado, por otro lado, siento aquí, si tienes una dualidad, ya sea porque estés con alguien, y tengas otra opción, ya sea porque no tengas a nadie, y quieras atraer de verdad, alguien, digamos bueno para ti, estable para ti, como predestinado, que es lo que estábamos hablando antes, con este caballero, que veíamos aquí, de oros, siento mucho, que va a ser, en función, de cómo tú, gestiones, todos tus elementos, te equilibres, lo veo mucho así, como yo me equilibro, yo me conecto realmente, con el corazón, como veíamos al principio, y elijo, a quien realmente, me muestra, sus emociones, es una persona, que te va a encantar, te lo digo, y con quien, aquí hay muchas cartas, de éxito, fortuna, o que te encanta ya, pero tienes que hacer, una elección, es como algo, que ya fue, y decidirte, por, lo que se te presenta, en el amor, vamos a ver, que te dicen las cartas, canalizando, mensajes para ti, ahí, fuertes, y ya terminamos, la fiesta con todo, porque aquí hay un gran éxito, aquí hay un gran éxito, el arroz, la fortuna y el mundo, ya te digo yo, que esto es un gran éxito, y con esta carta, la vamos a dejar aquí, para que la veas, con este color rosa, amor, a tope, yo sé que siento que aquí, aquí incluso, muchos de vosotros, a lo mejor, que estéis en pareja, y os gusta alguien más, o tenéis a alguien ahí, como que no se os va de la cabeza, y queréis algo nuevo, o incluso, si estáis empezando algo con alguien, va a haber una revolución ahí total, como que de repente, a través de conversaciones, a través de lo que sea, vais a decir, bueno, lo que pasó, pasó está, y ahora vamos a empezar, desde nuevo, y si no estás con nadie, va a ser una cosa contigo, vale, pues lo que pasó, pasó, y ahora ya, estos bloqueos fuera, sí, conversaciones, veo muchísimas conversaciones, otra vez el mundo, las conversaciones que tú tengas, ya sea contigo misma, para proyectarte a una nueva relación, positiva, buena, amorosa, con éxito, o sea, eso va a ser primordial, cortar, cortar, la mente aquí, si te, si te tiene muy, muy enganchada, muy enganchado, con los pensamientos, es el momento de verdad, de cortar, de decirle a tu cabeza, vale, dime lo que quieras, ya te escucha, venga, hasta luego, me centro, porque aquí, es como conversaciones, para que, y uniones, incluso, yo me equilibro también, para estar en armonía, y darme, esta estabilidad, que yo estoy queriendo, este, las cosas bien hechas, con una pareja, con un otro, que sea comprometido, o sea, que sea una persona comprometida, sí, aquí hay un quiebre total, es que, es lo que os decía, es como una ruptura, entre bueno, ya, hasta aquí, el momento en el que tú cortes, o que la situación, con alguien, que estaba ahí, muy presente en tu vida, que puede ser tu pareja, o puede ser, una figura, que ha estado, como muy, 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 muy presente, con mucha autoridad, con mucho control, con mucho, y ahí hay, una, una ruptura, para de verdad, aquí veo, totalmente, una situación, que aunque te duela, va a ser, súper positiva, para ti, a nivel de sanación, emocional, para empezar, desde cero, para empezar, sin cargas, para empezar, liviano, liviana, sin maletas, o sea, sin mochilas, poniéndole objetividad, a todo lo que hagas, y corazón, para que las relaciones, sean más equilibradas, para ti, conéctate, con esos amigos, esas amigas, amistades, donde tú sientas, que te dan ese equilibrio, en un momento, si estás viviendo, un momento crítico, un momento de soltar, apegos fuertes, para que te des, esta oportunidad, de empezar, desde cero, y aparezca, este corazón, tenía que aparecer, en algún sitio, pues aquí, aquí ha aparecido, justo se ha querido, manifestar el último, pero bueno, oye, se ha manifestado, porque después del caos, viene esta pedazo de unión, después de este, de esta sanación, que siento que todavía, tienes por hacer, o que estás haciendo, en este momento, viene la superunión, y a esta, sí que te va a dar, un equilibrio, no es que te la tenga que dar, porque tú estés desequilibrada, o desequilibrado, es que aquí, quien se va a poner, digamos, a la tarea del, me equilibro, me estabilizo, si necesito algún tipo de, no sé, de terapia, de hacer lo que sea, para yo sentirme más en calma, más enfocada, en una estabilidad, porque el trabajo es nuestro, entonces ahí es cuando rompo, rompo con esta figura, con esta, que puede ser, incluso está un, un autosaboteo, por creencias, limitantes, que puedas tener, a lo mejor de un padre, o de una madre, muy autoritaria, ojo, que esto no siempre es, un ex, también puede ser, que hayas tenido, como una idea, en tu cabeza, y eso se rompa, y eso, en ti, pues provoque, digamos, como una, un, es que es como, un clic, donde dices, no, yo tengo que sanar, mi corazón, yo tengo que sanar, mi corazón todavía, porque no está, para recibir esto, hay que tengas, que hacer una elección, y la elección, yo siento que es, conectarte, fíjate, como te decía al principio, con, con tu corazón, para poder, atraer, a esta persona, que en el momento, que des el paso al frente, y empieces a ser, más objetiva, objetivo, con esta situación, que estás viviendo, a nivel emocional, y te empiezas a unir, más con personas, que están a lo mejor, como tú, o con amigos, o no sé, distraerte, también salir, disfrutar, para no estar, todo el tiempo, tan enganchado, a ese dolor, que no es poco, todo como que se va, el puzzle, como que se va a ir, uniendo, y ya, digamos que esa reciprocidad, viene en forma, de unión, con este corazón, que veíamos aquí, el puerco spin, fijaos como va todo, de hilado, porque, justo aquí veamos al loco, que es como ese nuevo, nuevo comienzo, empiezo, y aquí te está diciendo, que es el tiempo, que es el momento, de tener una, la mente de principiante, es decir, empezamos desde cero, ahora todo es nuevo, acoge, el decir, no me las sé todas, todavía tengo que sanar, un poquito más, voy a acoger esa mente de principiante, y vamos a empezar, desde cero, después de una sanación profunda, tú, lo tienes todo, tú eres todo, tú eres este tulipán, fijaos que, fijaos los colores, el rosa, ponle rosa a tu vida, agata rosa, no has perdido nada, no, no, no pierdes, o sea, tú no, no te falta de nada, tú lo tienes todo, lo tienes absolutamente todo, no dudes de ti, no dudes de, de tu valor, no dudes de que lo que quieras, se puede manifestar, siempre y cuando sea algo, que sea recíproco para ti, todo lo que no sea recíproco para ti, aunque te duela en el alma, es momento de decir, hasta aquí hemos llegado, bueno, ojo, que lo vuelvo a decir, esto es una cosa muy, muy, muy personal, pero si de verdad tú quieres manifestar esto, si de verdad tú te comprometes contigo a decir, no, yo lo que quiero es esto, y por menos nada, yo lo que quiero es esto, y yo lo que quiero es esto, que es un compromiso de corazón, o sea, un compromiso con otra persona, serio y estable, tienes que empezar a tu cabeza a decirle que lo tienes todo, que no te falta nada, que por mucho mal que te hayan hecho sentir, esto está en tu mente, que la mente no pueda contigo, ábrete a nuevas ideas, a nuevos pensamientos, a nuevas creencias, porque tú tienes la oportunidad ahí, y la que vas, o el que vas a elegir, vas a ser tú, Agatha Rosa, porque no te olvides que los enamorados te salió a ti, y es una elección que tienes que hacer desde el corazón, Agatha, ¿vale? Así es que espero de corazón, de más corazón, haberte servido de ayuda con esta lectura, para mí como siempre, un placer, gratitud infinita, porque estés aquí presente, y te mando un beso enorme, y como siempre os digo, que los tuyos cuidaros, y que estéis súper, pero que súper bien, chao.